Así es en efecto, muy amable, muchísimas gracias. Nos encontramos acá en la Biblioteca Pública Municipal en San Isidro del General porque esta mañana se llevó a cabo un acto importante que fue la develación de la hija predilecta del Cantón de Pérez Celedón, Doña Gloriela Mora Fonseca. Más conocida cariñosamente como La Negra o bien como Doña Lela Mora. Pero ¿cómo se toma esta decisión? Bueno, precisamente un acuerdo del Consejo Municipal de Pérez Celedón de la sesión ordinaria 155-2023 en el acuerdo 14 celebrado el 24 de enero del 2023 se toma la decisión de declararla como ciudadana hija predilecta del Cantón. Doña Gloriela Mora Fonseca nace en Pérez Celedón el 6 de noviembre de 1930 en Providencia en el distrito de Páramo. Doña Gloriela desde su niñez, adolescencia, mostró un alto grado de alta sensibilidad por la vida humana. Se identificó con las personas desposedidas, sobre todo con aquellos ciudadanos que tenían problemas de alcoholismo en la calle y algunas situaciones particularmente. Recordamos que ella tenía un albergue prácticamente que estaba ubicado al costado sur del estadio municipal en San Isidro del General, donde ahí llegaba y atendía a toda la población que se encontraba en situación de calle con problemas de alcoholismo, les brindaba alimentación, hacía una gran cantidad de actividades. Esto es parte de los reconocimientos que a ella se le hizo por esa gran labor. Nosotros conversamos con algunos familiares y aquí sus impresiones. Que a uno no le cabe en el corazón, muy orgulloso, muy orgulloso, de ahí no sé. Yo viví esto desde que tengo su razón, desde los siete años que nos vinimos del Rosario Pacuar y de ahí en adelante era el día a día a mi madre en una cosa, en la otra, ayudando, llegaba gente, ¿qué le digo? Es algo que lo único que le quedan a uno son como pinceladas de los buenos recuerdos, cosas de que incluso cuando mi madre murió, al día siguiente estábamos en la casa, llegó un niño a buscar a mi madre, no, ya ella murió y empezó a llorar. Me decía, ahora aquí me da plata. Bueno, eran cosas de esas que ella siempre, siempre tenía que ver para alguien. Y las amistades de ella eran, no sé, yo diría que todo el cantón, todo el pueblo, San Isidro principalmente, centro. Pero como bien dije hace un rato, ella era un imán, un imán para encontrar a la persona que realmente necesitaba. Entonces ahí estaba, ahí estaba mi madre siempre presente y hoy día por dicha, por dicha, hay algún tipo de reconocimientos y cosas y ahí quedará para los que después no la conocieron y por lo menos sepan que hubo una señora que dio parte de su vida, como bien dijo el doctor Fernández. Me siento muy orgullosa de ser mi hermana y también muy orgullosa porque fue ejemplo de mi mamá. Esas son las enseñanzas que mamá nos enseñó. Servirle a los demás, ser honrados y responsables y ser siempre amables a todas las familias. Por eso me recuerda a mi mamá y estoy muy feliz por ser hermana de ella. Bueno, ella nunca le negó la comida a nadie, ¿verdad? Como mi mamá también. Por eso es un ejemplo de mi mamá. Veo las dos. De mi mamá nadie se iba sin darle un gallo. Cuando ella murió dejó plata para que le diera un gallo a todos los que llegaban. El ejemplo que mamá le dio es lo que ella estaba viviendo porque mamá también era como ella. Y es que esta decisión, les decía, fue tomada a nivel del Consejo Municipal de Pérez de León a inicios de este año acá en la Biblioteca Pública. Va a permanecer un libro con toda su historia y también esta fotografía que fue develada en este día. Hacemos la develación de la fotografía de doña Lela, quien fue declarada hija predilecta al Cantón de Pérez de León en enero de este año. Hoy aquí, junto con la familia, hemos escuchado de palabra tanto de la familia como del doctor Fernández, de don Oscar, solo partecitas de la gran cantidad de actividades que hizo ella en vida sirviendo a la población de Pérez de León. Una persona que si leemos la biografía nos damos cuenta que vivió para servir en el Cantón, que lideró grandes acciones para promover siempre el bienestar de los más necesitados. Muchas personas tienen lindos recuerdos de lo que se vivió, de su buen corazón, que tuvo hacia muchas personas desprotegidas también. Ella trabajó sin lugar a dudas en muchas situaciones para dar alimentación a la población en situación de calle y por supuesto todo esto lo recuerdan también las personas cercanas ahí. Tuvimos la oportunidad de en vida decirle a doña Lela, a Lela la Negra, entre conversaciones muy serias como entre conversaciones muy jocosas que tuvimos, cuánto la amamos y cuánto le creemos y cuánto le reconocemos. Y pudimos en vida también poder demostrarle que de verdad éramos capaces de ver todo lo que ella estaba haciendo en aquel entonces y que era parte de su vida. Yo creo que concebir a una Lela quieta no era razón. Lela era una persona tremendamente inquieta, preocupada, gracias que como ella no tenía nada que la atrasara, decía yo puedo salir y hacer lo que hago, ir a pedir. La gente que la vía en los diferentes comercios ya sabían cuando se acercaba que ella iba a pedir y que sabían que pedían no para ella sino para los demás, para los que necesitaban. Doña Gloriela Mora Fonseca muere en San Isidro y General el 2 de enero del año 2016 cumpliendo sus 85 años de edad. Así que por su trabajo y por su tenaz labor fue que fue distinguida con esta declaración de hija predilecta del Cantón de Pérez de León y bueno la revelación respectiva de su fotografía. En cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.